Marvin García ha permanecido en ese sector del departamento de Izabal, dándole la cobertura a todo lo que ha ocurrido en las últimas horas debido a las copiosas lluvias en albergues, en los lugares donde las personas en este momento necesitan ayuda. Tal como se los habíamos manifestado y anunciado, esto porque vamos a ingresar en una lancha a varios lugares, a varias viviendas que aún continúan inundadas. Hay momentos donde personas aún pueden salir y les llega el agua a la cintura, pero nosotros vamos a tratar para evitar porque hay lugares muy profundos y como usted puede observar en este lugar, el día, precisamente el día domingo, en horas de la noche, transmitíamos sobre cuando estaban sacando a las personas sus pertenencias. Pese a que ha bajado un poco el caudal, sin embargo, aún hay complicaciones como usted lo puede observar. Caballero, coméntenos, ¿cuántas familias hay acá donde vamos a visitar y vamos a hacer este recorrido? Tenemos aproximadamente como de 200 familias, mamá y pastor. Así es. 200 familias, solamente se está aquí acá. ¿Ya está profundo todavía? Todavía está profundo, un metro más o menos, un metro y medio más o menos. Está bajando, despacio. Sí, hay partes donde está menos, ¿verdad? Y otros más fuerte. Sí, es una parte que está más altita, está menos, pero si se dan cuenta, está en la marca, está en la que ha bajado. Está en la marca en las paredes. Metro y medio estamos hablando. Tal vez ha bajado, tal vez un metro. Un metro, pero llegó a metro y medio o dos metros. A 1,80. A 1,80. A 1,80 llegó. Observen usted, estamos pasando en una de las calles donde ya evacuaron a todas estas personas, desolado totalmente. Realmente preocupa porque hemos insistido de que las autoridades han anunciado una nueva llena del río Mutagua y esto es preocupante, ¿verdad? Sí, porque tenemos agua ya... Ya acumulada y todavía... Y todavía en la que viene, que nos tienen preocupados. Pues eso es lo que nosotros queríamos hacerlo para llevárselos a ustedes, amigos televidentes, sobre toda esta tragedia que continúa dándose acá en Morales y Zaval, Barrio Caribe. Barrio Caribe. Ahí es donde estamos realizando este recorrido. Más adelante tendremos nosotros testimonios de personas si es que localizamos o tratamos de también sacar porque la mayoría ha salido a los albergues. Algunos han quedado por temor de perder sus pertenencias, que venga alguien del ajeno y se lo lleve. Es por ello que algunos prefieren quedarse en su vivienda.